Hola yo soy el planeta tierra y estoy muy triste porque ustedes los seres humanos no me cuidan por eso hoy les daré tres tips para que puedan cuidar el primer tip es ahorrar el agua ya que es un recurso muy esencial para ustedes los seres vivos el segundo tip es no arrojar basuras a los mares o ríos ya que contaminaría el agua y acaba con la vida acuática el tercer tip es evitar utilizar aerosoles ya que acaba con mi capa de ozono espero utilices estos tips en tu vida cotidiana y que los compartas con las demás personas cuídame juntos pueden hacer un mejor planeta